¿Qué es el rector de la Universidad de O'Higgins? Nosotros estamos muy contentos porque hemos cumplido efectivamente una cuarta sesión, una sesión donde hemos partido desde el punto de vista protocolar, desde el punto de vista de las ideas que nos convocan, donde estuvo el rector en la primera sesión, el rector de la Universidad de O'Higgins, Rafael Correa, estuvo el embajador de Japón en Chile, el embajador Hirashi, y estuve yo como presidente del grupo interparlamentario, delineamos esto, pero además hemos seguido abordando distintas etapas, desde el punto de vista temático, desde el punto de vista académico, y en ese sentido nosotros ya estamos entrando en lo que podríamos decir la definición de esta mesa, desde el punto de vista del funcionamiento de la mesa, desde el punto de vista de los resultados que queremos. Y en ese sentido, esta cuarta mesa, junto con recibir la opinión de empresas que trabajan con robótica en el día a día, también quisimos hacer un anuncio que para nosotros es muy importante porque creemos que va a conducir justamente a lo que tiene que ser la mesa, que es poder ser un espacio de diálogo, de convocatoria, de recibir y de entregar información. Y en ese sentido nosotros anunciamos que vamos a tener un sitio web, el cual además va a ser construido a partir de las propuestas de los mismos miembros de la mesa robótica, de hecho tenemos un plazo ya de un mes para recibir propuestas, y la idea es crear un sitio web de robótica que sea el gran puente entre el mundo público con los que hacemos las políticas públicas. Es decir, la gente que viene, que aporta hacia el mundo público, desde el mundo privado, pero hace vez que vengan al Congreso Nacional. Yo creo que muchas veces nuestro Congreso Nacional tiene posturas muy reactivas, o sea, pasan cosas y nosotros reaccionamos. En este caso nosotros queremos tener una propuesta propositiva, que a partir de lo que hemos conocido con Japón, de este lazo de más de 120 años de historia, podamos trabajar además con una universidad en formación, pero que tiene a uno de los chilenos que más sabe de robótica, como es el profesor Berchace, que es doctorado en Japón, justamente en robótica, queremos crear esta instancia para que sea una instancia de difusión, de recepción y para hacer políticas públicas idóneas. La Universidad de O'Higgins es la última universidad, junto con la de CEN, creada por ley para el Estado. Y en ese sentido, para nosotros nos llena mucho orgullo, no es porque yo sea representante de la región de O'Higgins en este Parlamento, sino que es una universidad que además ha ido creciendo exponencialmente, ha ido duplicando su número de alumnos, está sentado, además está descentralizado, está fuera de Santiago, y también tiene una gran apuesta en tecnologías de futuro, en ciencia y especialmente en robótica. Por lo tanto, acá no solamente hablamos del mundo político, de los que hacemos políticas públicas, por otro lado está el mundo privado, que son los que le dan vida a esto, sino que también está el mundo académico. Y en ese sentido, esta triangulación y todo esto respaldado con la relación formal de la bajada de Japón en Chile, nos da, nosotros que hemos creído, un círculo virtuoso para poder patrocinar y promover justamente este tipo de nuevas tecnologías. Un espacio, como le dije al principio, un espacio de convocatoria, un espacio de difusión, un espacio de conocimiento, porque todavía está muy en ciernes el querer decir, mira, vamos a tener una ley, por ejemplo, y con eso vamos a quedar tranquilos. Yo creo que como toda institución público-privada, como todo encuentro o como toda instancia público-privada, la mesa robótica tiene que ser un espacio en constante formación. Por lo tanto, definir ciertos objetivos a cumplir, yo creo que sería poco responsable, sino que finalmente que se convierta en un espacio de diálogo entre el mundo público y el mundo privado, en un tema tan específico como es la robótica, que va desde limpiar una casa a través de una aspiradora hasta operar y hacer un trasplante de corazones a través de la ciencia robótica. Por lo tanto, es un espacio de convergencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!